El trabajo que vamos a tener entre la provincia y el municipio, la disposición de la provincia como del intendente municipal, trabajar en conjunto que es fundamental en estos casos. Bueno, para comunicar no se va a fumigar toda la ciudad porque prácticamente es imposible, los casos que tenemos detectados se va a fumigar un radio, primero vamos a hacer una visita a los vecinos comunicándonos, por supuesto que vamos a trabajar también que es fundamental el descacharizado de la zona, como positivo tenemos que estamos en una época con mucho frío, tenemos poca población de mosquitos, eso nos favorece a nosotros, así que bueno, vamos a trabajar en conjunto tanto con la provincia, fumigación del foco, donde están los casos detectados, un radio de 100 metros, vamos a realizar fumigación dentro de los domicilios, sobre las calles y bueno, los vecinos tranquilidad y pedimos la colaboración de toda la ciudadanía porque esto es un... nosotros podemos realizar el trabajo de fumigación, concientización, pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía, que ellos sean conscientes de que revisen sus patios, muchos tenemos nidos donde están los mosquitos y por ahí no nos damos cuenta donde toman agua los perros, floreros, que recorran, cada uno que haga un trabajo consciente en su domicilio y bueno, para evitar la reproducción, eso es fundamental, la colaboración de toda la ciudadanía. Bien, el trabajo de fumigación, ¿tiene algún cuidado especial para los vecinos, para los propietarios? Que nosotros vamos, antes de fumigar, por supuesto, vamos a recorrer, vamos a hablar con cada vecino, vamos a pedir permiso, vamos a comentarle, ese va a ser el trabajo puntual de cada domicilio. En el caso de este, Mauri, nosotros usamos elementos que no van a ser tóxicos para los seres humanos ni para las mascotas, está buena tu pregunta, aclaran de eso, eso es lo que se va a ocupar. Son todos productos piletroides, son avalados por el ANMAC, para que tengan una idea, son específicos para la fumigación, en este caso son productos que se ocupan en toda la Argentina para fumigar sobre dengue, son toda la línea de piletroides. Eso que estén tranquilos, son productos de baja toxicidad, son líneas verdes, para que tengan una idea, igual, por supuesto, que van a tener los cuidados necesarios para la gente que aplique y también para las personas de cada domicilio.